temas que se han ido tratando. Sabemos que el escultismo se creó con fines educativos y recreativos. Por lo tanto, siempre hay, o sea, que tenemos valores y disciplina que moldea un poco el actuar de los scouts. Ya sea como jefes o como chicos de scouts, creo que todos entramos en una misma bolsa. Debemos de cumplir. Los jefes más que nadie deben cumplir los valores y la disciplina scouts. Y así como se está dando el honor que es importante que se confíe en nosotros, que la gente confíe en nosotros, la lealtad, el querer mezquinar, hacer lo mejor, tratar de que luzca nuestro grupo, quererle a nuestro grupo, que es la lealtad. Y hoy me toca a mí hablar de otro hábito o de otro valor que es el ser útil. Y para comenzar, quiero tocar el tercer artículo de la ley scout, que dice el scout es útil y servicial, ayuda a los demás sin pensar en recompensa. Yo creo que esta es una palabra, un valor muy significativo que no es que nos obliga a ser útil, sino es una esencia que el scout, todos los scouts, scouter y scout, debemos de tener en la sangre. Tratar de ser útil. Y debemos de ser útil en todo lugar, en todo momento. Y como dice uno de los principios scout, el deber del scout comienza en el hogar. Y tanto nosotros, los adultos, los mayores, como los chicos, debemos de empezar a servir, a ser útil en nuestra casa. El deber del scout comienza en el hogar y en las pequeñas cosas. Debemos de ayudar en la casa. Ya sea por lo menos arreglar la cama, a levantarnos, ayudar en la cocina, ayudar en la limpieza, a la mamá, al papá, ayudar a los hermanos. Y ahí donde estemos, debemos de ser útil. Esa es una de las esencias de los scouts y que la gente ve mucho. Porque siempre estamos dispuestos a servir. Nuestro lema dice, siempre alerta para servir. Y eso debemos de tener en nuestra mente siempre. Ver al salir en la calle, al hablar con el vecino, qué podemos hacer, qué le falta, qué le podemos dar, qué granito de arena podemos darles. Y así se va formando un estilo de vida. El escultismo es un estilo de vida y el servicio debe ser parte de esta vida. Servir a los vecinos, en la escuela, a los jóvenes, en el colegio, en la facultad. Ser el primero en llegar, por ejemplo, respetar el horario. Eso es un servicio que le ayuda a muchas personas a ser disciplinados. En la canchita o en las diversiones, creo que es fundamental el servicio de un escado. también en la promesa de tercera clase. Solemos prometer por el honor y por la gracia de Dios, prometo hacer todo lo que de mí dependa. Y ahí incluye también el servicio que debemos de cumplir, de hacer todo lo posible, de no estar con tanta con tanta pila y como se dice para para las actividades o para cualquier emprendimiento. Yo creo que el servicio es el que ayuda y abre muchas puertas. Vos te pones al servicio de una persona y ya te tienen en cuenta, ya te valoras, ya te te lleva en ojo. Enseguida se dan cuenta la gente de una persona servicial. Y por eso digo que abre muchas puertas y también muchos corazones, porque yo creo que para los jóvenes también si tienen inquietudes o están atraídas por otra persona a través del servicio se puede acercar y puede ser mucho más fácil el diálogo y el entendimiento. La ayuda comunitaria, por ejemplo, aquí en Villarrica nosotros participamos en muchas actividades comunitarias. Las colectas de los bomberos, hay otra colecta de las instituciones. En nuestra parroquia nosotros nos sentimos hijos de nuestra parroquia porque activamos siempre en todas las actividades, ya sea actividades lucrativas o actividades espirituales que se realizan. Nosotros siempre estamos presentes y nuestro sacerdote también nos tiene en cuenta en cualquier actividad. Estamos en la limpieza del patio de nuestra parroquia que siempre nosotros nos comprometemos en limpiar siempre el predio de la parroquia ese que da nuestro cargo y seguimos cumpliendo y ahora en la pandemia seguimos activando con los servicios en nuestra parroquia y yo en mi mente tengo varios refranes que dice por ejemplo más hace el que quiere del que puede si uno quiere hacer es fácil de porque hay muchas personas que pueden que tienen tiempo que tienen capacidad que tienen recursos económicos pero no quiere hacer nada entonces no hace y aquella persona que quiere hacer aunque no tenga tiempo aunque no tenga recursos hace y eso yo veo muchas veces en muchas personas y yo trato de de tener eso en mente y y decir que el ser es un estilo de vida que el servicio ser útil a lo demás debe ser nuestro estilo de vida aparte de los otros valores que nos están enseñando y para dar más algunos ejemplos por ejemplo tenemos en el último mensaje que nuestro fundador dijo en uno de sus párrafos un paso hacia la felicidad es hacer feliz a los demás y también dice hacerse fuerte cuando niños para que pueda ser útil y servir a los demás cuando sea grande y creo que es una frase muy bien dicho que tiene vigencia o está en vigencia en todo momento y creo que el escado está en eso tiene que ser eso el estilo de vida por ejemplo hay un dicho bíblico también que dice el que no vive para servir nos sirve para vivir y son cosas que nos alienta y nos da la fuerza para para seguir luchando si alguien quiere completar o decir otra parte para compartir todo junto buen día jefe buen día jefe no realmente espectacular tu 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 palabra jefe y a mí personalmente personalmente lo que yo veo eh cuando estoy con los chicos cuando hablo con los padres ese ser útil en las casas lo de últimamente yo he visto que que muchos chicos no cumplen eso llegan temprano al estado son espirituosos como engana ayudan ahí cuando estamos informados estamos todos en su casa a veces son otras personas bien votados no quieren hacer las cosas y eso es lo que yo he visto últimamente en los chicos ¿verdad? no la mayoría pero solo ver mucho y que también lo las excusas de los padres muchas veces para traerles al grupo es eso justamente que tenga un poco de disciplina que quiera ayudar le traigo acá le den al escultismo hace como un como un reformatorio y y eso quería compartir que lo de ser útil claro ser útil es lo mejor que hay y en la experiencia quería compartir con los chicos que me toca a mí que son chicos de la tropa que son en su casa y no son nada útiles en la casa eso quería compartir que es preguntito sí jefe así mismo yo creo que ese punto de el deber del estado comienza en el hogar es un una deuda muchas veces con los chicos porque no podemos conseguir que cumpla un 100% pero también sabemos que hay chicos que se esfuerzan mucho y que los padres se dan cuenta y se dice que están ayudando en pequeño detalle y yo creo que eso recomporta al jefe o es un pago que el jefe recibe cuando un papá le habla que su hijo yo quiero yo quiero que procure no más el chico no quiero que se mate en hacer yo quiero que procure y que luche siempre y que vaya mejorando cada día una parte de sus dificultades para mí es una buena señal y un un acto que me llena mucho yo quisiera cortar algo que en el libro de último para muchachos del capítulo uno las primeras palabras yo me imagino que todo muchacho desea ayudar a su país de una u otra forma un medio muy hábil de conseguir lo que haciéndose escabón o sea la visión misma de Baden Paul veía que el escultismo está para ayudar a la sociedad pero cuando nosotros empezamos a hablar cuando a mí me preguntan por ejemplo ¿para qué sirve el movimiento escabón? nosotros decimos es un la formación de ciudadanos para formar ciudadanos útiles para la sociedad acá está el problema que como sociedad muchas veces nosotros hemos confundido este tema de ser útil y veo mucho también tanto en familias como en dirigentes que priorizan el ser importante que el ser útil y quiero aclarar este tema el ser importante está bien pero si nosotros priorizamos eso quiere decir el objetivo no es es llegar rápido a una insignia o a un título pero no ir aprendiendo desde lo que tenemos en en dar hacia la en ¿cómo te puedo decir? en poder eso aprendido aportar podemos tener escabos de primera escabos de la patria y que no aportan en su casa eso quiere decir que su espíritu su guía fue llegar a lo importante pero no a lo útil que sería llevar a la práctica y creo que nosotros hay como dirigentes lo que tenemos que esos chicos todavía pueden somos nosotros los que le damos esa motivación pero si nosotros mismos como dirigentes enfocamos que solamente lo importante es la insignia y no la utilidad ellos también van a tener eso yo creo que también los padres también eso le enseñan a ser muy importantes pero no ser útiles entonces eso es muy importante no es para juzgar a los padres pero vienen de diferentes realidades también los chicos y nosotros tenemos que y ahí es donde ellos chocan con el escritismo en el sentido de que no se consigue rápido las cosas no es un trabajo que se hace intentar manejar la frustración porque generalmente cuando en el escritismo no te sale una construcción no te sale hay algo que por ahí no es rápido entonces ellos se frustran más rápido pero cuando entran al mundo del escritismo ellos van aprendiendo que todo es un proceso lo que más importa es que vos aprendas a cómo llevar a cabo en forma de acción y no en forma teórica sobre todo eso es lo que nosotros tenemos que hablar porque si nosotros no aportamos que el chico sea útil realmente en la sociedad en su familia estamos haciendo realmente escritismo o estamos haciendo un sábado de encuentro de charla de capacitación y diversión pero estamos haciendo escritismo es algo importante entre los dirigentes reflexionar eso no quería aportar si jefe muy importante tu aporte y yo creo que en esas cosas debemos enfocarnos siempre en la jefatura verdad porque mismo en las oraciones decimos que luchamos sin esperar recompensa y cuando nosotros queremos demasiado llegar a una meta y sin importar que estemos preparados también yo pienso que pensamos solamente en nosotros para recibir ese premio y no es el camino del escado el escado tiene que ser siempre servicial útil comprensivo dinámico activo y seguir ese camino llevar en la sangre esa actitud y seguir adelante permiso jefe jefe adelante no sé quién adelante jefa bueno quería contar nomás también algo como estaban diciendo que somos miembros de una sociedad y la el servicio que nosotros brindamos como como scout jefe como de repente es un poquitito también volviendo al medio ambiente donde el chico donde porque muchas veces los chicos quieren ayudar quieren ser útiles con los servicios que nosotros decimos hacer un servicio en el grupo que se ya hacemos el servicio al medio ambiente plantando reciclando hacer el servicio teletón vaca de alimentos lo que sea y hay padres que no le apoyan a sus hijos ellos quieren por ejemplo un domingo decimos bueno vamos a plantar y vamos a hacer algo bueno con la comunidad con el ambiente siendo útil pero justo este domingo los padres le niegan el permiso porque porque tienen otras actividades entonces ellos priorizan también y no todas las veces los chicos tienen culpa ¿verdad? pero como dijo también el jefe Marcelo de repente llegan a una máxima condecoración y lo refleja tanto ¿verdad? ese chico en ser útil entonces nosotros como jefes tenemos que estar siempre mirando y haciendo hincapié a ese chico que se tiene que ganar una ascensa pero cumpliendo todos los artículos de la ley porque los 10 artículos está el secreto de ser un buen estado y llegar a la máxima condecoración porque muchos aprenden todo de memoria y llegan rápido a la máxima condecoración con fácil es muy fácil llegar para cumplir todo pero estar nosotros como jefes que ellos tengan que cumplir y trabajar con los padres cuando vemos que ellos están flojos cuando los padres entienden la misión nuestra y cuando los padres entienden que ese servicio es útil a la sociedad al grupo en su casa porque muchas veces le decimos a los padres que ellos tienen que hacer las tareas en la casa pero las mamás sobre todo son las que apañan más a los chicos no porque es domingo no porque estudió mucho no porque está cansado entonces hay que trabajar con los padres también para que nuestros artículos de la ley se cumplan en este sitio y en este caso para ser útil en sus casas empezando en la casa en el grupo y en la sociedad eso nomás quería acotar jefe muy importante acotación jefa gracias jefe Oscar si quería aportar con el gran valor que tenemos que es la utilidad en el justismo y apoyando un poco lo que estaban diciendo los chicos anteriores hay distorsiones al entender bien lo que es el justismo sobre todo con los padres también nosotros como jefe deberíamos informarle o sea darle conocimiento a los padres de la realidad del justismo lo que nosotros pretendemos hacer con ellos se habló de reformas se hablaron de hay padres por ejemplo que solamente creen que es competencia hay que solamente deben llegar a las insignias a las insignias mayores que solamente deben ganar trofeos que se toma como un deporte un club de de campista tipo de tipo de esas cosas de esas distorsiones que se van creando por el camino y entonces esa es una parte que también nosotros en nuestro grupo deberíamos conversarlo en las tropas cada uno con mis padres que tomen conciencia de que el elemento al decir que es un estado útil va directamente a una participación activa en la comunidad bien decía el jefe Portillo como su grupo se involucra en la comunidad que es lo que deberíamos deberíamos pretender todos los grupos involucrarnos en nuestra comunidad hacer servicios dentro de esa comunidad porque esa es la forma de enseñarles ser útil a los chicos o sea esa es nuestra forma es nuestro método nosotros no no tenemos un método formal con sendas charlas hacer charlas no nos van a entender entonces vamos directamente a que haciendo directamente a los servicios el servicio como decía la jefa ahora es muy importante los servicios ambientales por ejemplo podemos hacer hay muchísimas ideas para los chicos que eso sea importante dentro mismo de la vida del grupo sin servicio no enseña la utilidad bien decía hay una fogata también ya que estaba leyendo la fogata es un buen muchacho la 26 que dice acá tengo anotado tomen parte activa en su obra decía sus antepasados trabajaron duro y pelearon y murieron para formar el país para ustedes no permitan que desde el cielo los vean vaguear con las manos en los bolsillos sin hacer nada por conservar lo que ellos les plegaron tomen parte activa en su obra cada cual en su puesto clave muy clave es o sea es la raíz del ejecutivo fue pensado en el en el servicio por eso nuestro leema bien dice siempre listo para siempre alerta para servir siempre listo así es que es el servicio activo sí bueno hay etapas también quería tocar esta parte los niños van creciendo los jefes también debemos tener esa conciencia que los niños van creciendo tanto nosotros jefes como padres no es porque empezó a ser el el ciudadano o no va a ir creciendo así es que son etapas de formaciones que los chicos van pasando y por experiencia cada padre se va acercando y ellos van diciendo si yo veo que va progresando yo veo que está creciendo y eso va a seguir creciendo el tema es que sigue creciendo y que al momento cuando ya van a las ramas mayores vayan tocando servicios mucho más activos en esa comunidad hay una tensión en esa parte pensar por ejemplo que hablar de política de religión y o sea se crea una tensión la clave está en el servicio ahí está la clave porque a partir de 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 realizar un buen servicio comunitario entonces esos chicos van tomando esa conciencia van aprendiendo a ser críticos eh eh al momento de 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 tener una idea de lo que es la política lo que es la religión pero siempre va tomado del servicio es la clave en el movimiento eso no me quería aportar sí es muy importante tu aporte y yo creo que también así como vos decís y todo dicen que el servicio es la la base y el la actitud que abre las puertas y los corazones de de lo demás es muy resaltante cuando una persona se pone al servicio de de cualquiera y en cualquier momento y yo creo que tenemos que hacer honor a nuestro lema estar siempre alerta para servir y estar atento donde estemos donde nos vamos estemos con los ojos abiertos para ver qué podemos hacer en qué podemos servir en qué podemos ayudar si hay algún comentario más creo que jefa Griselda creo que está levantando la mano sí buenos días para todos buenos días jefes jefas vi este dibujito que levanta la mano y dije voy a probar a ver cómo funciona y le di el resultado está bien bueno aportar un poco a lo que todos están diciendo ¿verdad? más que aportar sería animarle a todos los jefes lo que ahora es difícil en la casa las actividades de la casa y decía también el jefe un par que estamos competitivos y ahí es lo que veo un poco ¿verdad? una diferencia y es animal ¿verdad? la diferencia que veo es que como todo toda cosa que empiezan una manada o la tropa todavía todavía saben esa necesidad de ser pero todos sabemos que lo que es es la es jefa riselda permiso jefa no te escucha tan bien un poquito más a mi micrófono ahí mejora bueno y entonces les decía ¿verdad? poner un ejemplo ¿verdad? primeramente lo que decía el jefe tanto que son todavía chicos una casa por ejemplo para construir ¿verdad? empezamos con la base el pimiento los pilares y después termina una mansión hermosa todo con jardines sin chucas todo lindo ¿verdad? ejemplo una herida la que uno tiene ¿verdad? podemos tener un corte y ese corte primero se 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 hace las curaciones que va sanando una piel fuerte ¿verdad? y siendo flama eso nomás lo que yo veo que en los chicos ¿verdad? que ellos vean en los jefes ese ejemplo de ser útil quizás hoy no va a dar un resultado pero cuando ellos crezcan cuando sean adultos como decía más de tiempo para darle ellos van a ser útil pero esa utilidad ellos tienen que ver en nosotros en nuestro grupo ¿qué hace nuestro grupo? ¿cómo hace? ¿verdad? y esto digo con una experiencia ¿verdad? de que conozco a chicos que decía también la jefa Rosy que los padres a veces limitan un poco y limitan un poco a veces los padres hasta cierto tiempo porque llega un momento en que ellos son más maduros en que ellos son mayores y digo con experiencia en que ya es difícil de frenarles o atajarles o impedirles que ellos vayan aunque ellos vean o sea que aunque papá o mamá vea peligro ¿verdad? porque eso pues es lo que papá o mamá vea peligro y o en un servicio por ejemplo o en no sé en un derrumbe que haya gente que esté necesitando o en un en un incendio forestal podría ser también ¿verdad? y ellos si en la manada en la tropa ellos aprendieron a ser útil papá o mamá les limitaba un poco o les trancaba como ellos dicen ¿verdad? les trancaba ese permiso cuando ellos llegan a esa a cierta edad papá y mamá no pueden más atajar que ellos van a ser van a servir y van a ser útiles pero eso ellos deben de ver en los jefes entonces ellos van a crecer nadie les va a atajar a ser útil y son así porque yo veo a chicos que son así y en relación a lo que decían del mundo competitivo nuestro mundo es en todos los sentidos competitivos y sobre todo los papás porque los papás quieren que el chico tenga cinco el papá quiere que si hay alguna actividad ya el su chico el que sobresalga si hay insignias que ganar que su chico sea el que gane esa insignia pero los papás quizás no conocen tanto ¿verdad? eso que nosotros o sea el escultismo trata de enseñar a los niños ellos no tienen los papás no tienen tanto quizás esa claridad entre competir y conocer lo que es el escultismo o sea lo que digo nomás que son los chicos los que van a conocer no los papás y cómo van a conocer esos chicos viendo en el jefe viendo en el grupo y si hoy quizás no hacen en la casa lavar el cubierto o extender la cama mañana les digo con certeza que ellos van a nacer y nadie les va a atajar es como les decía ahora simplemente para animar ¿verdad? que estamos en tiempos muy difíciles ¿verdad? que nos cuesta todo inclusive en las actividades del grupo ¿no? en esta pandemia ¿verdad? que hubiera un momento de servicio para preparar por ejemplo los kits de alimentos ¿verdad? que fueron donados aquí se hizo en Villarrica y se llamó al grupo a preparar esos kits y hubieron padres que también estuvieron ¿verdad? con miedo para para este dar ese permiso al chico porque estuvo todo restringido ¿verdad? y los padres tenían miedo pero hay chicos por ejemplo de la brigada que decían cualquier otra excusa para para conseguir ese permiso y de repente veíamos ya nomás en las fotos que ellos estaban sirviendo allí ¿verdad? pero que no 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 encontrar un obstáculo para poder hacer eso y la conclusión que yo es que siempre hice la verdad desde la cabeza ¿verdad? como es lo que estábamos diciendo en todas esas temas que ya ya pudimos compartir el honor la lealtad ahora es útil siempre en nosotros y ellos me van a ver y ellos van a aprender y van a hacer útiles eso nada más jefe quería aportar animales a seguir siempre siendo útil y dándole es tiempo a los chicos de la utilidad que en algún momento ellos van a ser útil gracias jefa por tu aporte muy importante muy interesante hay alguien más que quiera compartir algo jefe jefe Tato si no sé si el jefe Aníbal quiere compartir estoy viendo que soltó su micrófono Aníbal de encarnación no bueno solamente agradecerle jefe al jefe Portillo a los jefes que se conectaron hoy nos dejo de ponderar esta esta actividad que se está haciendo cada 15 días con los jefes porque demasiado a mí personalmente me refresca mucho la memoria me anima de nuevo porque supuestamente sabemos lo todo pero a veces volver a tocar y escuchar los comentarios los jefes su experiencia nos renueva eso a mí por ejemplo a mí me renueva escucharle a los jefes su visión su experiencia porque al saludarlo ya sabemos siempre alerta va a servir que tenemos que servir que tenemos que servir pero a veces todo ya tomamos como algo como parte del saludo no más no no dimensionamos lo que decimos o lo que nos vamos a hacer cada domingo o cada sábado y estas reuniones son los que nos vuelven a despertar un poquito parece que yo al menos estaba dormido se me pasó un poquito que realmente lo que yo me voy a hacer cada sábado o que es lo que realmente es mi misión con esos chicos que ahora están a mi cargo porque a veces nos olvidamos como sabemos que es una un voluntariado y todos tenemos nuestra actividad entre semanas todos trabajamos estudiamos muchas veces tenemos familia y en un toque este se nos se nos presenta el fin de semana y a mí por ejemplo hice mi programa se me pasó y me desespero ya es la hora del estado y no tengo nada entonces siempre es importante esta charla para hacer un espacio un punto donde preparar algo y y tener en cuenta para qué nos vamos al grupo entonces realmente estoy muy satisfecho muy agradecido con ustedes por por el tiempo de este domingo yo sé que mucho es un día de descanso un día de compartir con la familia pero creo que sí vale la pena cada 15 de escuchar un poquito o renovar nuestros conocimientos y a los jefes nuevos le agradezco porque lastimosamente el año 2020 no nos pudimos movernos mucho no 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 tuvimos mucha actividad por las circunstancias pero estos tipos de actividades sí valen valen mucho valen la pena muchas gracias jefe por su tiempo eso más quería acotar si jefe yo también valoro mucho este encuentro que es muy importante y a la vez nos obliga a leer un poquito también otra vez y sacudir un poco la mente y yo creo que el yo veo una realidad en el escultismo que es muy grande porque no participa solamente los chicos en este movimiento participan los jefes todos los jefes participan los padres participan el comité de padres participa la comunidad en general y veo que para mí es un emprendimiento muy grande que vale mucho y vale la pena seguir adelante y a mí eso me da mucha fuerza y quiero que todos también piensen que estamos formando una sociedad muy muy interesante y un futuro mejor para para todos y muchas gracias también yo me yo doy el nombre del grupo por darnos esta oportunidad de manifestarnos un poco y también dar nuestro pensamiento referente a este tema jefe muchas gracias y no sé si hay algo más yo termino mi exposición en este momento marcelo muchas gracias nuevamente jefe roberto y bueno creo que ya está cada uno ya dimos nuestras palabras así que podemos concluir la reunión de ahora bueno muchas gracias jefe muchas gracias que tengan un lindo amigo de su familia que disfruten su día de descanso y seguramente nos vamos a ver dentro de 15 días creo que les toca al jefe del país julio creo del país julio que las que no todavía no pudieron conectarse así que les vuelvo a invitar dentro de 15 días un ratito de su tiempo para escuchar un poco el tema de la amistad y como siempre si necesitan los materiales yo estoy disponible yo les envío el libro de los 5 minutos del jefe así que muchas gracias jefe feliz domingo que disfruten siempre alerta siempre alerta siempre alerta siempre alerta feliz